Y vamos a saludar a Lautaro Montoya, a quien le enviamos nuestra más sincera fuerza y un apoyo importante porque se ha sufrido una grave lesión y ojalá lo tengamos en las canchas nuevamente lo antes posible. Buenas tardes, Lautaro Montoya, mi nombre es Marcos Dávila, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me imagino un poco triste o dolorido por lo que te haya sucedido, ¿no? Sí, sí, un poco dolorido, pero bueno, ya a pensar en la rehabilitación. Es la misma lesión que hago, ¿no? Sí. ¿Rotura de ligamento cruzado interno y lateral? No, cruzado. Cruzado, ah, perfecto. ¿Y te vas a operar, ya tenés la decisión tomada o esperarás y te recuperarás? ¿Cómo? Perdón, se cortó un poquito. Ya, ya ahora el sábado ya me estoy operando. El sábado te operas perfecto. ¿Y después de seis a ocho meses para recuperarte? Sí, seguramente, sí, siete, ocho meses. ¿Cómo fue el momento de la lesión? Porque yo por lo menos no tuve la posibilidad de ver el partido que disputaron, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo fue el momento? Contame un poco. Yo el dolor ya lo conocía, ¿viste? Porque yo la izquierda me la... Hace cuatro años me la había roto también. Sí. Y ya apenas sentí el pinchazo ahí en la rodilla y dije, ya está, ocho meses la fue, ya lo pensé ahí. Pero fue una jugada muy rápida y rara, ¿viste? Entonces, quise volver a girar después y cuando quise volver a girar ya no pude girar, me quedó el tapón ahí, ¿viste? Trabado. Trabado al suelo, así que ahí fue la rotura. ¿Y qué fue lo que se te pasó por la cabeza cuando los médicos te confirmaron esto? Porque vos venías de San Lorenzo, estabas sumando minutos en Chaca como para poder afianzarte y, bueno, imagino también emotivado estabas por este nuevo desafío que era jugar en el club de San Martín. ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza? ¿Qué es lo que sentís? ¿Cómo estás? Sí, la primera vez que me cruzó fue eso, de decir, estaba agarrando continuidad, agarrando, jugando partidos que por ahí San Lorenzo no podía hacer y acá en Chaca lo estaba haciendo. Y más que nada fue esa la bronca, poder seguir afianzando a Médicos. Bien. ¿Y tus compañeros qué es lo que te dicen? También me imagino estarán apoyándote. ¿Algún compañero o ex compañero de San Lorenzo te contactó? No, y de San Lorenzo la mayoría, bueno, Corochini, Nicolandi, Berlini, que ahora también se rompió los cruzados. Claro. No, varios chicos, varios chicos. Bueno, y de Chaca que se portaron de 10 conmigo. Bueno, desde acá también te mandamos un apoyo importante para que puedas recuperarte y volver lo antes posible a las canchas. Y ya metiéndonos en el partido, te consulto porque hubo varias polémicas, o por lo menos nosotros notamos y estuvimos hablando también hace un rato del partido de ayer. Se quejó también el gato Coyete una vez terminado el partido. Empezaron ganando, estaban haciendo un gran trabajo, un gran papel. Habían como absorbido toda esa presión que tenía Independiente de lograr un triunfo contra ustedes. Y empezaron bien de una gran manera, se pusieron en ventaja. Y bueno, después en base a estas polémicas quizás, no sé si se fueron de partido, pero influyó en algo. ¿Vos sentiste lo mismo que presó Coyete cuando terminó el partido? Sí, yo el partido no lo pude ver mucho. También como que se fue a un costado por el tema de la lesión, pero pude ver un poco. Y sí, creo que por ahí merecimos un penal. Y esas son cosas que por ahí me cambian un resultado, obviamente. ¿Y cómo ves, presente de Chaca, cómo ves al gato? En las últimas semanas se habló quizás de una, no polémica, pero una posible ida del gato de no poder conseguir un triunfo contra Independiente. No se ganó, pero Walter sigue como técnico de Chaca. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se sabe dentro del grupo? ¿Ustedes están apoyando al técnico, imagino? ¿Qué es lo que me puede decir de esto? No, Gastón creo que está más firme que nunca con nosotros y nosotros con él. Nosotros tenemos la confianza de él y creo que no se le puede, no se le va a cruzar por la cabeza de que por ahí nosotros no confiamos en él, confiamos en él plenamente, en su estilo de juego. Y son partidos que no se nos están dando, creo que cuando ya se nos dé uno se nos van a dar todos. Hay que seguir trabajando, el grupo está bien, no estoy a mentir, está unido, está más fuerte que nunca, pero bueno, hay que seguir metiéndole, no queda otra que esto se desilusiona trabajando cada día más. Está claro que ustedes están apoyándolo y también tratando de hacer todo para revertir esta situación, pero ¿cómo lo notas? ¿Cómo lo ves a él? ¿Lo ves con fuerza? ¿Lo ves con ánimo de seguir? Sí, sí, está con la misma gana de cuando arrancamos. Creo que ahora más fuerte que nunca. Se lo nota, se lo nota con bronca obviamente, pero está tranquilo porque sabe que nosotros damos todo para poder sacar los tres puntos. Si bien vos ahora con esta decisión tendrás un gran tiempo de recuperación, se viene Newell's para Chaca, otro de los clubes que tampoco se ha afianzado, tiene una sola victoria en este campeonato, este fin de que viene no hay fecha por las elecciones. ¿Crees que también sirve un poco para trabajar, seguir apostando en la idea, seguir mejorando y también corregir los errores estos que vos estás remarcando y que también para generar un poquito de tranquilidad en el grupo? ¿O todo lo contrario? ¿Querés jugar ya para revertir esta imagen, esta situación? No, esto seguramente nos va a servir como para trabajar más que nada la presión, por ahí estar más tranquilo. No, y nada de eso, yo seguramente para Chaca ojalá pueda volver a jugar a fin del campeonato del año que viene. Perfecto, Lautaro. Bueno, nos comentás entonces que están con fuerzas, van a continuar, les deseamos lo mejor, ojalá tengan un gran torneo y éxitos para lo que viene, porque se lo merecen, se los ve trabajando a todo el plantel. No, que se los ve trabajando, digo, a ustedes y a todo el plantel y también al cuerpo técnico. Por último, te consulto acerca de esto que decías vos, al final del campeonato, estarás regresando muy seguramente para la última etapa. Y bueno, te pregunto si te gustaría seguir en Chaca o volver a San Lorenzo y tener ahí alguna posibilidad. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu objetivo también? ¿O por ahora solo pensás en la recuperación? No, obviamente que por ahí me hubiera... jugar en Chaca me hubiera gustado seguir jugando, pero bueno, ahora lo único que puedo pensar es en la recuperación, apelarme el sábado y ya a partir del sábado pensar en la rehabilitación y volver más adelante. No apurarme, pero no pensar en otra cosa que la rehabilitación. Bien, Lautaro, muchas gracias, te agradecemos por los minutos brindados y te deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Les agradezco y no por nada.